Buenos días hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo. Así es el caso. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven espíritu santo. Que no me deje arrastrar por las mayorías. Que busque a Dios. Y busque que es él. El que fundamenta mi vida. Habló Blas. Redondo. Fray Antonio mi madre me recitaba una frase de una fábula que viene mucho a cuento con todos esos que hablan de religión y Jesús sin conocerlo. Que se quedaron con la fe de la primera comunión. Y algunos ni con esa. Pero claro. Pueden ser políticos o demagogos y sentar cátedra. Pues hemos elevado la opinión del desconocedor a categoría de primera división. Pues como decía don Antonio. Mi madre me repetía el soniquete. Tú que no sabes. Me das lecciones. Déjalo Fabio. No te incomodes. Frase que a su vez le repetía su padre. Mi abuelo Daniel. Que era hombre de campo. Pero con los muebles bien colocados en la cabeza. Al igual que esta. Eres una mantilla con muchos pliegues. Cuando intentaba convencerla con mis razonamientos lógicos de conocimientos bien asentados en ella sobre la vida. Al igual que le decía a ella su padre. Hay quienes han usurpado la última palabra en todo. Y en verdad no tienen ningún título académico para ello. Asombra en efecto oír que el tema de Dios es de otros tiempos. O que hay cosas más importantes en la vida. O que vivimos en una sociedad postreligiosa. Vamos laicismo puro y duro. O decir que el tema religioso es incognoscible o de poco cuidado para el común de las gentes. Así hay muchos sedicentes agnósticos. Pero no se trata de estar al día o de dar con un tema de novedad que aumente el número de seguidores en la red. Es otra cosa. Es bucear en la condición de lo humano y buscar lo genuino, lo auténtico, lo humano de la condición del vivir, lo que nos caracteriza y singulariza frente a todos. Es buscar la razón del ser y existir, y rastrear si no hay alguien que nos lo haya anunciado. Eso es justamente buscar a Dios, que es buscar lo más genuino de la vida, la razón de ser de nuestra temporalidad, el por qué hemos venido a la existencia, la opción más libre que tomamos y nos diferencia de los demás. La meta es la misma para todos, pero el viaje pasa por una infinitud de situaciones. Y todos tenemos una guía en situaciones totalmente distintas. Es la razón humana y moral discurriendo sobre el tiempo, el comportamiento social, el que hacer ético en este mundo y el término de toda vida que es la muerte. Buscar a Dios y la solución que tengamos después de buscarle es algo personal e intransferible. Si es cosa de todos, pero mía sobre todo y ante todo. Es nuestra primera distinción y la más profunda de los demás y nadie nos la puede arrebatar. Va en ello nuestra singular grandeza y diferencia de los demás. No cabe pues desentenderse de este tema ni arrinconarlo para otra ocasión. Todos tenemos que pasar por el aro de conocer de dónde venimos y a dónde vamos, de saber en quién estamos fundamentados. Tenemos que enterarnos y para ello no hay más que buscar. Así es como nos toparemos una u otra vez con el rostro escondido de Dios, que nos está esperando desde que nos creó. Y misteriosamente ama que le busquemos en lo cotidiano de nuestra existencia. Ven Espíritu Santo, que no me deje arrastrar por las mayorías. Que busque a Dios y busque que es Él el que fundamenta mi vida. Es Él el que me enseña cada día que el Evangelio puede cumplirse en mí, donde sí se cumple y donde no. Es Él el que quiere encontrarse personalmente conmigo, a veces en situaciones difíciles. Es Él el que me da toda la libertad para elegir la servidumbre a los demás, como camino de santidad y a la eternidad, tal cual como hizo Él, entregándose por ti y por mí. Rey Celestial Consolador, Espíritu de la Verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de vida. Ven y haz de nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas. Tú que eres bueno. Amén. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día, y no os olvidéis de suscribirse al canal, darle a la campanita, darle a me gusta si es el caso, y sobre todo pasar el enlace del vídeo a familiares, amigos y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram. Porque todo es evangelizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!